El distrito de Samegua está de aniversario, cumpliendo 127 años de creación política. Y esta vez, el alcalde provincial, Abraham Cárdenas Romero, junto al regidor, Brandon Inasalas, participaron en los actos protocolares, donde también estuvieron presentes autoridades locales, funcionarios ediles y población en general. La actividad inició con el izamiento del pabellón nacional. Luego se realizó la sesión solemne, donde se hizo la entrega de un galvano y una resolución por parte de la autoridad provincial. En su mensaje, el burgo maestro reafirmó su compromiso de seguir trabajando de forma unida por el desarrollo de Moquegua, y realizó importantes anuncios para el distrito de Samegua. Para mí es un honor de ser la actividad de hoy en Monsu, que nunca me ha pasado aquí con las manos vacías. Así que el anuncio que hemos decidido, el 20 de febrero, debe hacerse el mantenimiento de todo el palacio municipal. Este año estamos emitiendo, justo en una mesa negra que estuvimos con Mancobelina, ellos se han comprometido a hacer algunas mejoras en Tumilaca, nosotros también. Estamos emitiendo en la actualidad más de 750 mil soles a mejorar los canales, mejorar también los callejones, los finales, y adicional a eso, traigo una buena noticia a nosotros. La semana pasada hemos estado con unos funcionarios de Estado y estamos convocando, queremos ahora el apoyo también de la región, que de una vez estén en el expediente técnico. Queremos aplicar la planta de tratamiento de Samegua, que ellos quieren financiar este proyecto, al igual que el de edad de Montego. Es un proyecto integral. Todos estamos involucrados para dejar un mejor lugar a nuestra gente, la mejora de vida de vida. Quisiera ronzo, adicional, ya sabes, Moquegua, el mejor lugar para vivir. Abraham Cárdenas Romero, alcalde.